Hace minutos nada más, la policía de Diprobe ha logrado detener al segundo autor del atraco de una motocicleta en Paurito. Los policías de Diprobe ya han logrado recuperar la motocicleta y al cómplice del que fue aprendido ya lo están llevando hasta la unidad de Diprobe. Diprobe captura a delincuente prófugo del atraco y recuperan la motocicleta robada. Esto sucedió hace instantes nada más y ahí estuvieron las cámaras de su programa Camino del Delito en el lugar del hecho cuando los comunarios y los compañeros del mototaxicleta atracado detienen a uno de ellos. En estos minutos ya la policía de Diprobe se dirige hacia su unidad con el segundo atracador. El delincuente detenido hace minutos nada más, en horas de la tarde, le reitero perdón, confiesa su delito. Escuchémoslo por favor. ¿Dónde está la motocicleta? ¿Dónde está la motocicleta? ¿Dónde está la motocicleta? ¿Dónde está la motocicleta? el otro se le ha llevado yo no le he alzado de donde lo trajiste al otro de aquí de pailón de pailón de paila y porque está todas las motos que se han perdido aquí en favorito ustedes van a poder todas las motos que se han perdido aquí en favorito van a hacer aparecer todas las motos que se han perdido aquí en favorito de pailón de pailón y el otro cómo se llama este humberto humberto que este sánchez conoce su casa no ya es un mentira es un mentira